El presentador de El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, ha dado de que hablar ante su sorprendente cambio físico. Y es que de Molina ha revelado lo feliz que se siente ya que ha rebajado al menos 53 libras en los últimos meses. Sin embargo, no todo es felicidad en la vida de Raúl de Molina, por lo que durante el reciente programa de El Gordo y la Flaca recordó un bochornoso momento que vivió años atrás en el baño de un hotel. Hace casi 30 años atrás, yo estaba en México y tenía una emergencia. Llego al hotel corriendo, al baño y me tiro en el baño y el toalete se rompe y se inunda todo el piso. Tuvieron que evacuar el piso y cambiarme de habitación, relató. El conductor comentó que este incidente ocurrió en una de sus visitas a México. ¿Qué ha hecho Raúl de Molina para rebajar de peso? Raúl de Molina ha rebajado 53 libras en los últimos meses, por lo que se ha sentido mejor con este cambio en su vida. Para lograr esto, el conductor de Univision sigue un plan de alimentación que lo ayude a adelgazar, pero también cumple con una actividad física que ha influido de forma importante en este proceso. Según ha contado el cubano estadounidense, la natación es su gran aliada en estos momentos, pues le permite ejercitarse de una manera que a él le gusta.